No desperdiciemos el tiempo con palabras ¿Por qué decir tantos te amo y te quiero? Si para amarnos como estamos amando Solo necesitamos de silencio ¿Por qué cubrir el aire con las voces Que salen de la boca entre los besos? Mejor llenarlo todo de suspiros Que son los pájaros que habitan nuestro pecho Deja que hable el amor Deja que hable el silencio Total que importa la voz Cuando en el alma está el verbo Deja que hable el amor Deja que hable el silencio Total que importa la voz Cuando en el alma está el verbo Echemos a volar a esas aves Soltemos ya los ángeles del deseo Lleguemos hasta el cielo con el alma Y descendamos con el cuerpo hasta el infierno Mejor que tanto hablar Sería que oigamos Lo que el silencio ahora está diciendo Escucha, no hacen falta las palabras Para decirnos tantos te amo Y te quiero Deja que hable el silencio Deja que hable el silencio Total que importa la voz Cuando en el alma está el verbo Deja que hable el silencio Total que importa la voz Total que importa la voz Cuando en el alma está el verbo Deja que hable el silencio Deja que hable el silencio Deja que hable el silencio Total que importa la voz Cuando en el alma está el verbo Carlos Cerrilla, autor, compositor, productor argentino Con más de 2.500 canciones escritas Pone a consideración de cantantes y productores Su amplio repertorio Ellos se han llevado el silencio Vamos a hacer. Deja que pas toujours